A ver en imágenes además lo que han podido suministrar algunos de los vecinos, pero además el testimonio. Otra vez cámaras de seguridad, como pasó hace muy poquito acá en Las Heras, ahora ocurre en Alvear y ojo, porque les preocupa que estaría atacando a perros. Se han producido una serie de encuentros en domicilio, donde este Puma ha atacado a perros de los hogares. En este momento, en este contexto, donde este Puma ha atacado a perros en fincas limítrofes con el campo, siempre ha ido desplazándose, nunca ha repetido el mismo punto de ataque, salvo la primera vez que repitió dos noches, después siempre ha seguido desplazándose desde la Escandinava, en Alvear, después en línea de Goico, cerca de Real del Padre, y luego a las afueras de Jaime Prat, a la orilla del límite entre San Rafael y General Alvear. Sospechamos que por la forma en la que ha atacado a los perros, es el mismo ejemplar. Esto se ve favorecido también por la gran presencia de perros que hay en todas las zonas rurales, cada vez más rurales o naturales, cada vez hay más perros abandonados, perros, gatos. También esto puede haberse visto favorecido que el Puma aprendió a cazar perros y es por eso que está buscando alimentarse. Como se desplaza, es muy difícil planear una captura en ese animal. Distinto sería si todas las noches vuelvan al mismo lugar, sería mucho más fácil una captura viva del ejemplar. Ante estas situaciones, no dejar que los niños jueguen a solas en los domicilios rurales, en las horas del atardecer o anochecer, que es donde, por lo general, están más activos en la noche. Si se encuentran con un Puma, mantener la calma, no salir corriendo, no dar la espalda, que por ahí es un instinto nuestro, por ahí el asustarte y querer retroceder, pero siempre de frente, manteniendo el contacto visual con el ejemplar.